También igual, muchas gracias por este trabajo que han venido organizando de State Soccer en México, a quienes también les acompañan con esta importante iniciativa, a mi esposa, el equipo de trabajo Toño, también Adán. Felicitar de Toño por esta iniciativa también que se está emprendiendo, amigas y amigos de los medios de comunicación, venimos a anunciar este torneo importante de State Soccer en nuestro estado, y venimos a echar aquí una cascarita, un partido amistoso, como punto de arranque, que será este próximo sábado y este próximo domingo, el arranque del torneo estatal en Pueblo. Torneo estatal en donde, por supuesto, además saldrá una selección, saldrá una selección también en nuestra entidad, y nos iremos al torneo nacional. La noticia importante son dos. La primera, que también Puebla será sede del torneo nacional de State Soccer. Recibiremos también cientos de jóvenes que nos verán a jugar a jugar. Estamos poniendo a Puebla en los ojos también de nuestro país, y es muy importante promover esta iniciativa. Y escucharemos en un momento el ejemplo. El deporte de manera muy concreta es una herramienta para estar sanos, para ser personas saludables. Entonces, este gobierno está comprometido para promover de principio a fin el deporte en nuestro municipio de Puebla. Y esta hermosa herramienta de State Soccer, que en conjunto con la Fundación Telmex, es realmente una gran oportunidad para extenderle la mano y que Puebla pueda ser ejemplo de que se está promoviendo el deporte como esta herramienta para alejarnos de las adicciones, de la inseguridad, de la desintegración social. Por el contrario, porque queremos tener un mejor rumbo, porque queremos hacerlo contigo, joven, que me escuchas a través de las redes sociales, porque queremos hacerlo con la participación también de la sociedad, es como podremos construir una Puebla sana, una Puebla segura, y una Puebla siempre abierta al deporte.